Mánu, corre, Mánu, corre Mánu, corre, Mánu, corre, Mánu, corre, Mánu, corre Mánu, corre, 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 M La Comunidad 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 ¡Vamos a ver todos! ¡Eso es esta sonrisa! ¡Vamos aquí mañana! ¡A la paz! ¡Bienvenidos! ¡Eso es ahí la cosa y la hermosa sonrisa! ¡Dale, por va, eh! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Esta es la carrera! ¡No! ¡Esta es la carrera! ¡No! 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 ¡Esta es la carrera! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí tenemos muy bien! ¡38! ¡Venada buena! ¡38 minutos para el 10K! eso es ¡Arriba los ratos! ¡Esa sonrisa! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vale, José Luis! ¡Muy bien! ¡Ese es alto! ¡Es una campeona azul! ¡Muy bien! ¡Llegan cansadas, cansados, pero muy contentos y muy correctas! ¡Otro corredor más del 10! ¡48, 45 de carrera en Aragua! ¡Sí! ¡Vamos! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Es lo mismo. Gracias. 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 Gracias.